Hola chicos, os estoy grabando dos bonitos marselleses, uno en burdeos y otro en gris Están nuevos, 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 ¿vale? Este lo hizo Raimundo Entrena Ahí se ve rápidamente y claramente la etiqueta Y este Díaz Salazar de Jerez Este Raimundo Entrena, es de Zaragoza Yo he tenido ropa de él y es que cosía extraordinariamente Pues este es el marsellés a una talla de 1,80 y 80 kilos ¿Vale? Están nuevos los dos, nuevos, nuevos, nuevos Perfectísimo estado, ¿vale? Este es para 1,85 y 90 kilos, ¿vale? Este está precioso La verdad que podéis ver las costuras, el material, los botones Todo de categoría, los remates, ¿veis? Está todo en un estado óptimo ¿Veis? Contras Si os gusta dar un like Suscribiros al canal Y el que quiera comprarlo, pues Trajesdeluces.com ¿Vale? Muy, muy, muy bonito Muy bien rematado, como podéis observar Si es que está Están muy, muy toreros ¿Vale? Ahí lo tenéis los dos ¿Vale? Saludos, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!